Hola amigos del canal, en este vídeo me gustaría hablaros de las MMA, su transición y sus viejos tiempos. Si os interesa lo que he dicho, acompañadme en este gran viaje. Dentro intro. Hace unos 15 años, estábamos empezando a conocer el MMA en España, no teníamos el nivel que tenían en Estados Unidos, que había en Brasil, estábamos por detrás, no lo estábamos conociendo y gran parte de la gente que estaba empezando a hacer MMA, por esos tiempos, estaba en una transición. Es decir, no se metían a clases de MMA directamente, sino nos metíamos desde artes marciales como en mi caso Kenpo, otros en Karate, otros hacían Taekwondo, otros hacían Judo y empezaron a acoplar el arte marcial mixto, las artes marciales mixtas, las empezaron a acoplar a sus entrenamientos. Teníamos menos equipo, teníamos menos medios, pero teníamos muchísima ilusión, teníamos un gran entrenamiento físico y éramos muy duros. Yo empecé con 12 años, buscando Kung Fu, pero no había Kung Fu. Resulta que descubrí un arte marcial que se llamaba Kenpo Karate y empecé a entrenarlo. Al principio, pues, la mayoría del entrenamiento era la gran mayoría de la Kenpo Karate, un sistema de defensa personal y que también tenía katas, por así decir. También tenía un poco de combate, pero era más combate al punto, con unas reglas bastante más restrictivas de lo que es el MMA. Peleamos poquito y hacemos mucho Kenpo. Recuerdo que descubrí con 12 años lo que era la lucha en suelo y le dije una vez a mi primo, oye, he descubierto una cosa emocionante, se llama lucha en suelo. Y nos agarrábamos y nos tirábamos en el salón y, bueno, los codos reventados, las rodillas, nos dábamos cabezados contra el suelo, caraísimos, pero con mucha emoción. Y a mis 14 años tuve mi primer campeonato de Kenpo y nos empezamos a preparar el campeonato de Kenpo ya con conocimientos un poquito más de kickboxing, de algo más orientado al MMA. Era la época de Fedor, de Fabricio Verdun, de Mirko Krokop. Eran mis grandes ídolos, aparte de Royce Gracie y de Jermonsson. Yo estaba entre mis 14 y 17 años, en esa época para mi dorada, y solía ver los combates de Fedor, iba en Bella Fedor, en la Wikipedia, iba viendo su nombre e iba poniendo sus combates. También podía ver los de Mirko, los de Verdun. Es una cosa que ha cambiado, porque ahora tú buscas los combates y ya no están. Teníamos más facilidad para ver los combates en el ordenador, pero no teníamos tanto tutorial, no teníamos tantos consejos por internet para hacer MMA, o bajo mi punto de vista. Y recuerdo que era muy típico que la gente compre las CDs para aprender las técnicas de MMA y entrenar como podían. Por aquel entonces tenía muchísima, muchísima afición a Pride, pero también a la UGC y a Strikeforce. Veía los combates de los años anteriores, como Osorici Gracie ganaba el UFC, como la gente que estaba transicionando tenía un estilo muy sólido, un estilo propio, era mejor karateka y tenía muy poco de lo demás. Otro era muy de Jiu Jitsu y tenía poca lucha en pie, otros eran muy Bressler, pero luego en suelo no tenían tanto nivel como los que hacían Jiu Jitsu, pero eran muy, 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 muy fuertes y eran muy duros. Había menos restricciones, se podía pisar la cabeza, se podía talonear en la espalda, se podía patear cuando una persona había caído, se podía patear la cabeza. Yo por aquel entonces, cuando estaba empezando, decía, voy a hacer vale todo, y me metí a las clases de vale todo con mi primo a ponernos finos. Yo tenía 16 años, cuando hice mi primer campeonato de Jiu Jitsu brasileño, no se me dio del todo bien, pero luché bien. Fue una buena experiencia y a partir de ese campeonato empezamos a entrenar artes marciales mixtas con mayor importancia. Ya hacíamos clases de MMA de pie, separábamos el suelo, en clases de MMA suelo, que podía ser grappling, podía ser Jiu Jitsu con kimono, o incluso un golpeo en el suelo. Y también dábamos el Kenpo Karate, seguíamos haciendo bastante Kenpo Karate. El entrenamiento. ¿Cómo era el entrenamiento en aquel entonces? No era como entrenamos ahora, era más rudimentario, era más básico. Nosotros hacíamos las clases de MMA a pie, juntábamos boxeo con Muay Thai, con kickboxing, juntábamos todo. Y en el MMA suelo hacíamos parte de judo, parte de lucha libre olímpica, y también hacíamos parte de Jiu Jitsu brasileño. No es como ahora, que ya te puedes meter a clases por separado, y tu gimnasio te puede ofrecer una tarifa. Los que hacíamos Kenpo Karate, los que hacíamos Judo, los que hacíamos cualquier otro arte marcial, no teníamos esa gran variedad. Entonces íbamos como podíamos. La vestimenta era peculiar, era bastante peculiar. Por ejemplo, en Jiu Jitsu, habían dos tipos de kimono. Estaba el kimono pijama, que es como lo llamábamos, que era el kimono de Kenpo, de Karate, el que traía a la gente que venía a entrenar. Por ejemplo, que había hecho taekwondo, eran kimonos muy finitos. Y luego estaban, bueno, tres kimonos. Ese, el kimono de calidad, que a lo mejor era de importado, era un kimono de otra marca. Y luego estaban los kimonos Buda, que estaban en relación calidad-precio, muy, 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 muy bien. No tenían nada que envidiar a los otros kimonos. Era el kimono que llevaba a todo el mundo, iba a ser un campeonato, y estaba lleno a rebosar de estos kimonos. Todos crecimos con estos kimonos. Han cambiado porque antes eran mucho más gruesos. Pero bueno, yo lo sigo guardando, le tengo mucho cariño. Está rodido por el sobaco. Me lo rompió Alejandro, con una guardia araña tirando ahí fuerte. También otra cosa que caracterizaba mucho era que todos íbamos con las líqueras de Tribor, que es las de caldón, de sulfero. En vez de tener los resguard, pues como todavía no era muy fácil comprarlos, era difícil acceder al material necesario, íbamos con esas líqueras. También algo muy típico, que era muy típico, al menos en los que hacíamos las artes marciales tradicionales, era hacer el combate con el pantalón largo, o sea, con el pantalón de kimono, y con las espinilleras por encima o por debajo. A mí me daba la sensación de que, claro, ir con un pantalón corto era como una falta de respeto al tatami, era una transición muy extraña para los que hacíamos artes marciales tradicionales. También habían guantillas que dejaban mucho que desear, no estaban bien hechas. Eran muchas de ellas, las que se solían ofrecer eran horrorosas, tendrías que ir a alguna marca en concreto, no habría un mercado tan amplio como el que tenemos ahora. En cuanto a mí, ¿cómo peleaba? Pues obviamente era mucho más básico, pero me gustaba mucho ver a Fedor Emílianenko, entonces me ponía a tirar boleas cuando podía, disfrutaba mucho sus combates. Mirko Krokok también me gustaba mucho, con lo que me obsesionaba con tirar patadas también a la cabeza, con la izquierda, era mi obsesión tirar patadas. Y me gustaba Fabricio Bordum y Rory Greisi. De vez en cuando incluso hacía la locura de tirarme a la guardia e intentar triángulos, intentar llaves de brazos. Y por último, también admiraba mucho a Jeff Monson, así que me ponía a hacer los doble legs e intentar hacerlos hasta el final. Entregaba mucho con mi primo, él abandonó este deporte porque se puso a hacer bachata y bueno, a ver si un día vuelves cabrón que tienes que hacer una mía. O al menos yo quiso. Quizás, pues este es mi punto de vista. A lo mejor no me acerco a la realidad, a como era antes, pero también tenía entre 12 y 16 años, en esta transición no tenía la madurez para verlo todo como lo ve un adulto hoy en día. Pero bueno, fue una época bonita. El cambio entre las artes marciales tradicionales y las artes marciales mixtas. Si algunos de los que estáis viendo este vídeo también habéis tenido una época parecida a la mía, estaría bien que lo comentarais para que la gente fuera viendo cómo era antes. No es como ahora que nos metemos directamente en MMA de golpe, pero también podéis comentar si habéis empezado MMA de golpe, pues bueno, cómo era o cómo fue vuestra primera clase y la sensación que os dio.